¿La sabéis o no? ¿La sabéis? ¿La sabéis o no? 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 ¡Comencemos! ¿Qué te gusta de mi cara? ¿Por qué mi puta corte? ¿No te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? I want to give me respect De tu trabajo, como provocarte Yo ya vi a los ángeles a ver en el fuego Yo les pido lar para no volver luego Tú has un fafe, eres quien, pero no es un juego Cuando llego todos mal y todo caballero Abro la puerta para que pase primero Le coquen la pama porque cuando ganas por el higuero Desde el distrito federal hasta el cero Chugas y chelas, nena, nos veremos de nuevo Esto es una postal a mis gafales y mis buenos Está todo sucio, socio, mundo es un pañuelo Parecen enanos, dicen megaban Hermano, tú puedes conmigo, todos lo sabemos Cacalla, punta, punta, lo tengas miedo A punta, dispara, cae, chala, de menos Por la familia, todo lo que semos Y una charola y una biblia, el sonido de los duenos De esos no, yo no pido más bueno Porque no quiero que... ¡Ajú, a todos los frileros! Aleluya para todos mis frileros Porque ya te la patrulla sin el acero Por eso ya respira la suerte caer del cielo Por eso sale a jugar mi amor ¡Sports in the Sunrise! ¡Sports in the Sunrise! ¡Sports in the Sunrise! ¡Sports in the Sunrise!